La modelo sabe cómo enloquecer a sus admiradores Jaili Nojeda foto, Instagram, Jaili Nojeda Jaili Nojeda, quien es considerada una de las latinas más atractivas, aza paró miradas en Instagram gracias a un video realizando ejercicio. En el clip que compartió la modelo con sus más de 9 millones de seguidores, se puede apreciar a la morena haciendo yoga en candentes posiciones con unos ajustados leggings que delinearon a la perfección esas curvas que dejan sin aliento a sus fieles fans. Solo asegurándome de que todavía soy flexible como antes cuando estaba en clases de yoga y baile, escribió Ojeda en el material que hasta el momento ha acumulado más de 1 millón de likes y miles de atrevidos comentarios para esta bella chica. Casi me desmayo tan solo de verte, Dios mío que cuerpazo, y que trasero tan hermoso babi, fueron tan solo algunos de los halagos para la joven de 21 años. Mira aquí el video completo.